Con permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras, como lo dije hoy en esta tribuna, las y los jóvenes soñamos con un futuro mejor que el de nuestros padres y nuestras madres. Soñamos con la posibilidad de educarnos y crecer en entornos seguros. Hoy desde Movimiento Ciudadano celebramos la aprobación del dictamen que busca dar un paso hacia adelante para saldar parte de esta deuda, la elevación a rango constitucional del apoyo económico a jóvenes en desocupación laboral que tampoco están estudiando. Este dictamen no sólo implica brindar un mayor apoyo económico mensual durante un año, sino también abrir la puerta a una capacitación efectiva en empresas, talleres e instituciones que les permita desarrollar las habilidades y competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral. En este contexto y rumbo a la aprobación en lo particular, debemos partir de que la realidad que se vive en lugares como la Ciudad de México o Nuevo León o la que se vive en estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero es muy diferente. Capacitarse importa. Esta reserva que hoy presento lo hago porque estoy convencida de que esta política pública puede ser mejorada, por lo que propongo que en el régimen transitorio se establezca que la Secretaría del Trabajo deberá desarrollar programas de capacitación y vinculación laboral diseñados específicamente para cada región de nuestro país en colaboración con la iniciativa privada. De esta manera aseguramos que en el tiempo en el que las y los jóvenes recibirán un apoyo económico a efecto de capacitarse, resulta en una capacitación efectiva, que se adapte a las diferentes regiones del país, porque en México hay muchas realidades, porque cada estado tiene sus industrias, tiene sus servicios particulares y porque debemos asegurar que esta inversión cumpla sus objetivos, la incorporación de las y los jóvenes al mercado laboral. Solo así podremos asegurar que los jóvenes no solo encuentran empleo, sino que accedan a trabajos de calidad que les permitan construir un futuro sostenible. Es crucial implementar medidas de control que garanticen que cada peso invertido cumpla su objetivo, asegurar la inserción laboral de nuestras juventudes. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.